En función del debate que se viene dando en la sociedad argentina en estos últimos días, que guarda relación con el tema de defensa, la relación de defensa con seguridad interior y el rol que tienen que ocupar o deberían ocupar las Fuerzas Armadas, es muy interesante analizarlo desde la complejidad que el tema tiene. Es una complejidad propia de la historia argentina en donde la relación entre civiles y militares ha sido muy compleja, con una fecha de inicio, el 6 de septiembre de 1930, con el primer golpe de Estado de los muchos que hemos conocido en la Argentina y esperemos que con el último, que fue el más sangriento, no solo de nuestro país, sino del continente y una de las experiencias más atroces en la historia de la humanidad, como fue la dictadura militar en la Argentina, con números de 30.000 desaparecidos. Esta situación, esta complejidad, hoy está en debate debido al decreto que el presidente Mauricio Macri ha firmado. Es un decreto sobre la ley de 1988. Debemos decir que cuando se dicta una ley, lo hace el Congreso de la Nación, en el caso de una ley nacional como la Ley de Defensa de 1988, y luego hay decretos reglamentarios. Hubo un decreto reglamentario de esa ley de 1988, durante el ministerio de Garré, de Nilda Garré, perteneciente al último periodo de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, en donde se establece que las Fuerzas Armadas deben actuar ante el ataque externo de un ejército de Fuerzas Armadas provenientes de otro Estado. La ley de 1988, lo que establecía que las Fuerzas Armadas tenían que actuar ante el ataque exterior, nada más. Lo que el decreto delimita es que pueden actuar solamente, el decreto de Garré, ante ataque exterior proveniente de Fuerzas Armadas de otro Estado. Lo que hace el decreto del presidente Macri, tanto en su fundamentación como en su parte de dispositiva, se establece que no se cambia el espíritu de la ley de 1988, pero sí se deja en claro que las Fuerzas Armadas pueden actuar ante ataque externo. No, no especifica más, no recorta que tiene que ser de otro Estado, de Fuerzas Armadas de otro Estado. Es decir, en alguna manera vuelve a la letra de lo que era la ley de 1988. Y además establece que las Fuerzas Armadas pueden actuar colaborando con las Fuerzas de Seguridad desde una cuestión de logística ante situaciones que tienen que ver con narcotráfico, terrorismo internacional o que tienen que ver con ciberdefensa. Dado la complejidad que decíamos de la relación cívico-militar en la Argentina, este es un decreto que, por lo menos, aparece en algunas luces amarillas. El gran consenso democrático de 1988 en torno a la ley de defensa se complementa luego con la ley de seguridad interior del año 1993, ya en la presidencia del doctor Carlos Mene. En esta circunstancia, en ese plexo normativo, se termina de configurar, juntamente con una ley que tiene que ver con los servicios de inteligencia, qué pasa con defensa y con seguridad. El conjunto de los argentinos, dado esas luces amarillas de nuestra historia, claramente nos tenemos que manifestar que las Fuerzas Armadas no pueden actuar en lo que hace a cuestiones de seguridad interior. Esto está establecido. Sí tenemos que darnos un debate muy serio y muy profundo para lograr consenso, no el debate por el debate mismo, en donde pueda quedar establecido cuál es el nuevo rol que le queremos dar a las Fuerzas Armadas, dado que la ley de 1988 se hace en un periodo de sistema internacional de guerra fría, donde los intereses eran otros y donde cabía la posibilidad de hipótesis de conflictos en donde fuese atacada la Argentina o algún otro estado por Fuerzas Armadas de otro estado. Hoy, 18 años ya del siglo XXI, ese tipo de ataques o de conflictos bélicos prácticamente han desaparecido, sino que se producen ataques de los denominados híbridos, donde también hemos sufrido estos ataques nosotros. Claramente, el caso de AMIA y la Embajada de Israel aparecen vinculaciones con, supuestamente, con un estado, el estado de Irán, pero que no lo realiza un ejército de ese estado, sino agentes o personas, individuos, que llevan adelante la acción. El otro ejemplo clarísimo fue el ataque a las Torres Gemelas, en su momento en Estados Unidos, en donde esto se denomina, son estos ataques híbridos o lo que podemos ver que sucedió en Londres, que sucedió en Francia, en España, etc. Entonces, hay que tener con la clarísima visión de que no podemos volver a viejas épocas, saber discernir qué está pasando en el 2018 para encontrar el justo término del rol de las Fuerzas Armadas. Y si bien la Argentina no tiene hipótesis de conflictos, como tuvimos, si hoy, de pronto, una persona de las nuevas generaciones nos escucha que nuestra hipótesis de conflictos eran Chile y Brasil parece disparatado, hoy nos enfrentamos solo en la Copa América, han sido erradicadas esas hipótesis de conflictos, aparecen otras. Tenemos una claramente en Malvinas, pero por mandato constitucional no se pueden bregar por la soberanía de Malvinas por fuera de lo que marca el derecho internacional y los medios pacíficos para resolver esa controversia. Pero sí aparecen otros temas, como esto que decíamos, aparece el tema del narcotráfico, aparecen recursos naturales que hay que proteger, como es el tema del acuífero guaraní, como es la política en el Atlántico Sur, o como es la política en el norte de nuestro país con una frontera muy conflictiva, donde sí hay lo que podrían hacer las Fuerzas Armadas, y de hecho lo han realizado, es apoyo logístico. Y digo lo han realizado porque mencionamos al Atlántico Sur y Antártida, claramente toda la apoyatura logística para que nosotros sigamos desarrollando nuestras tareas en la Antártida, en la Antártida, la Argentina, que es firmante del Tratado Antártico y reclama soberanías a través de las Fuerzas Armadas. O como se realizó en el Ministerio de Agustín Rossi, en el gobierno anterior, el operativo Escudo Norte para dar apoyo logístico a la Gendarmería por situaciones que tienen que ver con una frontera porosa por cuestiones de narcotráfico. Entonces, eso lo deberían hacer sin descuidar las funciones primordiales o primarias de las Fuerzas Armadas. Este es el rol que tenemos que tener en cuenta para adelante. Y el otro eje importante de debate debería ser las Fuerzas Armadas como apoyo de la política exterior argentina, como un brazo más de la política exterior argentina. Y ahí hay un rol que vienen cumpliendo ya desde la década del 90, que ha continuado durante el periodo de Néstor y Cristina Kirchner y continúan aún hoy, que tiene que ver con las operaciones de paz en el marco de la Carta de Naciones Unidas, del capítulo VI de la Carta de Naciones Unidas, donde demuestra una Argentina en el marco del concierto internacional con Fuerzas Armadas profesionales que puedan estar cumpliendo esas tareas. Estos son los nuevos roles que por fuera de consignas tenemos que comenzar a discutir en la Argentina. Todo nos remite de lo que venimos charlando a una cuestión de seguridad interior y que evidentemente las fuerzas de seguridad interior demuestran que el Estado ha ido perdiendo posibilidades de brindarnos seguridad a los argentinos. De hecho, en nuestra ciudad, la ciudad de Rosario, estos ataques que se están perpetrando a jueces, a miembros del Poder Judicial, lo están demostrando. El incremento de lo que es el crimen organizado a través del narcotráfico en la sociedad argentina se ha incrementado y esto tiene que ver evidentemente con falencia de los estados nacionales y provinciales donde no se han articulado políticas que resulten exitosas. Ahora, claramente quiero decir ¿esto significa que por esto tenemos que meter a las Fuerzas Armadas en seguridad interior vinculado a combatir al narcotráfico? Creo que no. No, mi opinión personal creo que no y la historia reciente nos lo demuestra en el caso extremo de Colombia pero más que nada en los casos más comparables que son los de Brasil y los de México el resultado no ha sido bueno. Entonces, tenemos que seguir delimitando claramente seguridad interior con defensa, pensar las falencias que estamos teniendo en seguridad interior, pensar el rol de la defensa hacia adelante y como tercer punto básico que se dé una discusión del nuevo rol de las Fuerzas Armadas que se deberá dar en su momento en el Congreso sin olvidar la dictadura militar. Yo no soy de los que dicen tenemos que dejar eso en el pasado. No, la única forma de dejar atrás eso en la historia argentina es lo que se está haciendo con los juicios que se realizaron y los juicios que continúan sin olvidar eso, para nada. No es una etapa que se pueda superar pero también entendiendo que de aquí en adelante tenemos que construir una nación y lo tenemos que hacer con todas las instituciones de la nación argentina.